Bueno, squad, sniper, a ver lo que duro, porque aquí te quitan muy rápido los roles porque les sale de los cojones. Se supone que hay que hablar en inglés y están hablando en alemán, así que a ver lo que duro. Se supone que tenemos que ir para grande, pero no. Nos han mandado, no sé qué está haciendo el conductor, porque creo que no de ni siquiera de nuestra escuadra. Bueno, creo que hemos llegado, sí. Hemos llegado. ¡Wow, wow, wow! ¡Coño! ¡Hostia, qué rápido ha empezado la juerga! Los tíos han llegado de por allí, pero han sido muy certeros, la verdad. ¡Hostia, hostia! Vale, volvemos a tener contacto. Son americanos. La virgen con los tiros. Está aquí. No sé si la tengo recargada. Sí. Lo único que puedo hacer es esto. ¡Grabbe, grabbe! ¡Joder! No sé por qué a veces se me queda pillado la cámara. Nos hemos llevado muchísimo... Muchísimo contacto. Si no sabemos exactamente desde dónde. Pero nos hemos llevado un buen rafajaje. ¡No, no, no! El camión no era nuestro, creo que sea. Un saludo. Vamos a ver Veo uno Ah, se me ha quedado alta, coño He disparado a este Hostias, que tiro Este juego es que se pierden los tickets muy pronto Así que los médicos sí que suelen trabajar Si tienen suerte Creo que me están reviviendo Sí Enemies, enemies en frente de mí 15 Esto no tiene escaleras y tengo que buscar la manera de hacer parkour Así sí tienen Vale Otra zona capturada de puta madre Vale, para arriba Vale Y al suelo Ya sé que aquí sí me da Eh, vea gente I can see them I can see them Ahí había uno Ahí hay otro Ese no creo que se vuelve a pasar más por la ventana Hay uno ahí arriba Por lo menos que un sniper Aquí Puta mierda de cámara que se bloquea a veces Pero bueno, así me veis Una foto Vale Y yo los veo más concentrados por aquí Joder Squad lead, ¿dónde debemos respawnar? Eh, squad lead 9 Ah, squad lead 9 Ah, squad lead 9 D5 Trying to meet up the flag group there That we were in contact with before Por ahí ha pasado uno Ok, I'm running here Ah, they are moving to the north-east Mierda la munición, joder De verdad, qué patético Están disparando Pero bueno, me la Sí Tengo que rendirme porque no va a subir aquí ningún médico Nos atacan por aquí Uh, squad lead 9 Uh, the fob is vain attack Por aquí hay tiros, pero dudo que me hayan visto a mí Basta que Esos tiros sí son para nosotros Por ahí Hijo de puta Ahí hay otro Hijo de puta Hijo de puta Ua, 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 ua No ¿De dónde, cojones? Puta rabia me da Coño Pero por aquí la virgen Mira, mira, ahí hay uno Fuera Hostia Ok, chicos, orientación We're gonna keep pushing the same way I'm gonna push the same way We're gonna push the same way Uh, slacking Por aquí o por ahora no he vuelto a ver Lo que pasa que conté Ah, ahí, ahí, ahí Estás intentando salvarlo, cabrón ¿Qué estás haciendo, ghost? Creo que está un poco buj Este tío Me va a jugarme la Hostia, hostia Ah, vale Uf, qué susto Joder, macho Es que salen los tags Un poco más tarde Y no veas tú la que lean Están disparando Sinceramente no tengo ni puta idea De dónde están Pero Creo que Esa es su zona Donde estaban antes Eh, en el norte Vamos a jugar No He gastado todas mis vendas Eh Hemos tomado Tempestade No No, Tempestade está cayendo Dice ese problema De ahí donde estaba yo antes Eso Eso Malo Malo, malo Esto sí que es malo, sí Mierda Mierda, coño I'm here Vámonos Y el rally Uh, uh Esta gente Conduce también Que en la realidad No No iría así Bajo ataque Voy con ataque Que no Pues al final Resulta que sí Que sí que Íbamos a morir Ay, qué peleza de gente Esto está siendo Un desastre Górez No sé que me dispara Pero yo creo que De aquí estoy Bastante cubierto A ver si va a ser El hijoputa De ese que he visto A ver Por aquí ¿Desde dónde Me disparabas? Enseñame la patita Enseñame la patita No lo veo Es increíble La cantidad de mentiras Que tiene este juego Hostia Salir en otro follo Estoy aburrido De esta gente ¿Qué? ¿Estás mentira? Ah, ok, ok Aquí Bueno, ahora toca Encontrar Para debilitar El enemigo Estamos perdiendo Todo Todo Perdemos Todo Qué asco Qué asco De partida Bueno, qué asco De juego Empezando por ahí ¿Eso qué? A un arbusto Coño Ya me estaba yo paranoiando Pero desde aquí Debería yo estar Viendo ya Mala hierba De hecho Yo antes he estado Luchando ahí enfrente Contra este punto Donde estoy No tiene sentido Esto Este vehículo Americano Creo Sí 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 Creo que eso Lo hemos tomado Ya No Aquí sí sé yo Que me voy a llevar Un tiro así ¡Pum! Y fin de la historia Y no sé ni de dónde Seguramente De muy cerca Ah, no son Americanos Hostia Vale Me da un poco De miedo Meterme aquí Solo Pero bueno Es un juego Hace que eso Está Ahí 90 Es algo A ver si Coge una Posición Alta Esto parece Que no Eso ¿Qué es? Hostia Un coche que se mueve Venga ya Tío O sea Si es que los tenía Ahí ¿De dónde mierda Me ha disparado Ese tío Es que me ha dado huevo Macho Ay Bueno Voy a volver Al mismo sitio A ver si puedo Calmar la mente Ver más Como sniper Que acabo de asaltar Lo bueno Voy a cambiar Esto Bien Volvemos al punto Del coche De antes No hay posibilidad De que aquí Estén montando Algo A ver Qué perdi Tampo Coger yo A ver poniéndome aquí Hostia 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 Tampoco A ver si pasan ¿Cómo no lo he matado? A ver Si le he disparado Voy a mantenerme aquí Hasta que muera Básicamente Bueno Tengo que mojarme un poco más Voy a cambiar un poquito Pero como no Es que no tiene sentido Este juego Pero si estaba ahí Otro ahí Voy a cambiar Amuniciones Otro fuera Hay uno por ahí ¿Dónde está? Mierda Ah, lo he perdido Otro muerto Cur, 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 cur Sumtum Sumtum Cur Hay muchos enemigos Ahí Es a foil Es a foil A foil A foil Digo Voy a apistar Cuanto pueda. Ahora si me echo bastantes bajas y creo que... Creo que han servido para algo. Vale, por aquí hay alguien. Vale. Lo va a ir arrastrando todo el rato. No se que estamos perdiendo. Joder, macho. No doy ni una. Tienen que tener... Esto que... Ha salido aquí una mierda de envidia, hostia. Bueno, creo que esa parte ha sido bastante... Esperamos que nosotros estamos perdiendo absolutamente todo. No... No damos ni una, tío. Voy a salir aquí para atacar a Serac. Voy a tomar municiones. Voy a subirme aquí. ¿Estás bien? ¿Estás bien con el M.G.? Sí, está perfecto con el M.G. Aquí... Estoy con el M.G. Es algo daño. Estás bien. Seguir a la venta. Buen sitio para disparar. Voy a ir de donde vengo. Vamos a ver... Hacia la marca. Hostia, cuánto humo. Por ahí es por donde venía Peña. O sea que puede ser que tengan un FOB por ahí. Sí, así es Bueno, así es Por lo menos hay peña allí Show me your teeth Arrastrándose Por la vida Arrastrándose por la vida A ver si tomamos Sharak ese porque estamos ahora mismo Dando el cantazo Por ahí están de follones Walter ¿Veas algo? No sé si ese es un tío Hostia, 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 hostia Hostia, el coche Hostia Se subía ahí como Pues te ibas a llevar un tiro Hay que empezar a entrenar Así, así, así 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 ¿Hay enemigos adentro? No, no hay nada Ok, bien ¿Qué pasa? Parece que una columna va para allá O sea que me queda bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está? Ah, oh, 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 oh Tengo ahí las trazadoras de referencia Perfecto Vamos a ver ¿Qué se cuece por aquí? ¿Eh? ¿Por ahí he visto algo? Ah, eso sí Ahí hay, ahí Fuego, ¿eh? Muy bien Vale, la escuadra está atacando Tempes Y yo quiero moverme Al flanco Para pillarlo desde un poquito más arriba A ver si pillo los refuerzos Y intento... Hostia, hostia Muy fuerte lo que acabo de ver, ¿verdad? Ahí hay un muerto Ahí hay un muerto ¿Cómo van a las niñas en el red? Ahí hay un muerto Tomcar, no hay un muerto Ahí hay un muerto Paum, paum creo que es ese muerto en el caer Además, ¿verdad? Sí Pauum Pauum Llegamos Así Encruz Hemos perdido, pero bueno, la partida está guay, ¿no? Voy a ver... Solo me he cargado tres, ¿en serio? Bueno, sí, me lo creo.